ahora estoy en casa dinamarca rojas en bataola norte y estoy acompañada de jorge rojas que tal jorge mucho gusto bien gracias al señor bueno este es tu emprendimiento emprendimiento familiar qué tal con esta casa con cuánto tiempo tiene que está abierta para el público estamos aproximadamente aperturamos hace como cuatro meses este y aquí estamos brindándole el servicio a todas las familias nicaragüenses para que nos visiten en esta grandiosa idea que emprendimiento que se nos surgió hace cuatro meses normalmente sólo los nuestros compañeros de son tropical nos acompañan todos los días domingo y cuando vemos fiestas efectivas así como el que se nos aproxima como lo que es el día del padre me gusta porque aparte de tener un restaurante tiene piscina o sea que puedes venir a comer a bañar de un día familiar exactamente casa dinamarca roja les ofrece lo que es el servicio de lo que es bar restaurante y piscina igualmente puedes venir a disfrutar pasar tú todo tu día en nuestra piscina y de lectura de la piscina amplia que casa dinamarca roja te ofrece queridos amigos y amigas quiero decirles que por cortesía de casa dinamarca rojas tuvimos un almuerzo que se ve exquisito vamos a probarlo bueno que nos puedes decir del menú recordar que contamos con un menú bastante variado lo hasta lo que es plato fuerte a lo que es comida para niños así como son deditos de pollo recordar que por supuesto somos bien exigentes en lo que son las alitas que eso es uno de los platos más costizados en nuestra casa y pues hacemos lo que más podemos para que nuestros clientes nicaragüenses se vayan satisfechos con nuestra área de restaurante bueno ahora yo voy a comer y después vamos a casa de iván uriarte es poeta estoy con el poeta iván uriarte crítico literario nicaragüense qué tal bueno en este invierno yo creo que nicaragua está mejor todos estamos mejor y gracias por la venida de wilmore que es mi viejo amigo desde que estuvimos juntos en el instituto de investigaciones culturales donde era mi alumno en aquel entonces hace más hace casi 30 años que barbaridad como pasa el tiempo se dio a conocer como poeta a los 20 años de edad no es cierto cuando hice como editor de la revista boy scout un viaje a la costa atlántica en ese entonces la carretera llegaba hasta muelle de los bueyes y después de muelle de los bueyes nos bajamos y nos íbamos por el río hasta llegar al rama y ahí en el rama cogíamos el barco para bluefield quiero aclarar que ese viaje lo hice con julio buitrago claro nosotros no sabíamos nada de julio buitrago un morenito amable de magnífica voz etcétera y hicimos migas y la pasamos muy bien y bueno tengo ese recuerdo extraordinario y logré escribir mis primeros poemas que tuvieron algún éxito los tradujeron al al italiano de una edición muy elegante etcétera y siempre fueron muy bien recibidos por fernando silva por enriquezca por todos mis amigos con gran admiración poeta cuál es la situación de la literatura en nicaragua actualmente bueno es una pregunta delicada en el fondo porque hay una serie de jóvenes que que no llegan a ninguna parte que han publicado libros que no llenan las características de jóvenes poetas prometedores hay una hay una muchacha de ometepe cintia que realmente tiene un lenguaje original y es de las pocas cosas de las pocas poetas que conozco verdaderamente valiosas en cuanto a la cuestión general ya sabemos que que yo con daveli y sergio ramírez verdad han aprovechado el gran portal que les dio la revolución para endeosarse para meterse en las grandes editoriales y marginar y desconocer la poesía nicaragüense en qué momento de su producción poética se encuentra actualmente bueno en en realidad he publicado alrededor de 10 libros de poesía dos de prosa que incluyen tres de prosa uno sobre harío otro sobre ernesto cardenal y un libro de cuento eh sobre eh los personajes de mi pueblo vistos de una manera eh poco tradicional no quería caer en el cuento folclórico y y publiqué ese libro que ahí está y que ha sido y que es poco conocido la primera vez que el señor llegó al pueblo por lo demás eh me encuentro en plena producción tengo más de 50 años de estar escribiendo tengo un centenar de poemas que necesito trabajar revisarlo y el problema que hay en nicaragua es que uno publica y y eso no tiene ninguna trascendencia vivimos en un país muy pequeño donde la editoria donde no hay editoriales que promuevan el libro y los únicos conocidos fueron doña clarevela de griega que era salvadoreña y que creo que es una poesía muy mala toda la que escribió y se llora mire que es un buen escritor un buen escritor un buen cuentista y un novelista en busca de estilo nunca la pegó con ninguna de sus novelas salvo la primera te dio miedo la sangre verdad en cuanto en cuanto en cuanto a lo demás en cuanto a lo demás yo pienso que la situación de la literatura aparte de estos monstruos que creó la revolución verdad o que o que aprovecharon el portal que les abrió la revolución eh la poesía nicaragüense y la pintura están en crisis no sé si la danza también que hay un poco en la en la danza hay mucha acumulación mucha competencia mucha mucha falsedad eh es decir la danza necesitaría depurarse ¿verdad? y encontrar las raíces del folclor nicaragüense he leído algunos de sus poemas conozco también sus libros pero me llama la atención este genealogía de las puertas ¿qué significa para usted este libro y el porqué de este nombre? claro bueno eh en primer lugar eh en un momento dado de mi vida descubrí de que el universo incluso el cosmos está lleno de puertas tenemos las puertas al cielo si si tenemos las puertas al cosmos tenemos las puertas de la muerte las puertas de la vida tenemos las puertas de las oficinas las puertas de las ciudades en realidad la puerta es el 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 hueco conformado en la vida de los hombres para que circulen para que existan y para que mueran y para que resuciten es decir la genealogía de las puertas es uno de mis mejores libros y me llevó muchos años escribirlo son poemas en prosa eh y en y en verso libre pero creo yo que es un poemario en el que me siento totalmente realizado y me lo editó el banco el banco el banco central el banco central de Nicaragua ¿verdad? eh si quieres que te lea algún poema claro que sí bueno déjame ver cuál este se llama El tamaño de mi muerte es un texto breve la puerta está ahí no se cierra ni se abre permanece secretada en sus cosnes ninguna pared la sostiene nadie visiblemente atraviesa su intel la contemplo en la vastedad de la noche que me aprisiona sin intentar en mi desesperación traspasarla toco al azar su maderamen invisible constato su vulnerable altura en mi profundo sueño los días que vienen y van la cruzan mientras los contemplo pasar en ritual no anunciado constatando por fin la verdad el propio tamaño de mi muerte poeta yo le agradezco por esta entrevista y también por los poemas que nos acaba de leer el programa lo empezamos con Richard Loza con la canción por el camino un son nica muy bonita la canción y vamos a finalizarlo con Richard Loza Richard Loza aquí está nuestro amigo nacido en Managua pero criado en Santa Clara y está en este libro miren Richard Loza está en este libro biografía como si tú eres nicaragüense tomo número 2 vean aquí sale Richard Loza esta es una foto que se hizo cuando mi hija tanía cumplía 15 años y Richard Loza llegó con el Ismaná ¿te acuerdas Richard? con Ismaná estábamos ahí me acuerdo nos juntamos para celebrar el cumpleaños de la Tania entonces fue ya hace algunos años ya tiene su tiempecito exactamente ahí Richard lograste grabar el disco sí grabé un disco que se llama Sístole y Diástole fíjate que Daniel Biglietti me habló una vez hace tiempo de que tuviste un trabajo mano a mano con él en España creo que fue en España en Barcelona en las Cucheras de Sanz para la fiesta de los comunistas hicimos conciertos ahí Daniel Biglietti y yo íbamos a hacer tres Vicente Feliu Daniel Biglietti y yo pero Vicente no pudo llegar porque tuvo un problema con el visado español y todo esto entonces me dijo Daniel en el camerino me dice Richard vamos solo vos y yo y le digo ¿quién comienza? me dice hombre yo por supuesto no 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 importa me dice aquí estamos me dice igual era súper sencillísimo también Richard Loss es uno de los grandes cantautores de Nicaragua voz de la revolución yo decía y es cierto empecé con vos y ahora que vamos a iniciar con vos Richard la canción del barco la trajiste yo te la pedí sí ¿cómo le hiciste esa canción? la canción del barco es una canción que se hizo en un lapso tal vez de una década de tiempo ¿mejando a Blufill o no? no es una canción del servicio militar patriótico al comienzo no tenía ese ritmo entonces era un poco lo que el que declamaba declamaba el que bailaba bailaba yo cantaba en ese caso pero la cantábamos con la música de la bamba me acuerdo en aquel tiempo entonces ahí se fue construyendo la letra de la canción hasta que después decidí hacerla un palo de mayo pero ya como cinco años después de haber cumplido el servicio militar pero después de eso a Marcela Pérez le gustó mucho la canción y me dice hagamos esa canción entonces le digo pero es que es un palo de mayo pero está inconcluso y entonces me dice vamos a llamar me dice al poeta Carlos Rigby y entonces Carlos Rigby se sumó al grupo de nosotros y ahí quedó configurado él compuso el poema aquí van los pijibay pijibay supá supá pijibay ven y ven pijibay entonces y ahí hay una interacción entre la declamación de Marcela y la declamación de Carlos Rigby está la grabación ahí voy a buscarla y te lo voy a pasar y también tengo sabes que tengo grabado el concierto con Daniel Bilete también lo tengo grabado ahí me dedica la canción a mí dale tu mano al indio dale que te hará bien entonces el barco se quedó configurado ya con Marcela Pérez y ella lo grabó primero la canción Richard Loza le pone punto final al programa el día de hoy Richard trabaja en el Ministerio de Educación en Managua en la normal de Managua así es verdad en la delegación departamental de Managua así que un saludo para Sergio Mercado un saludo para el profesor Sergio Mercado para todo mi equipo de asesores que son el mejor equipo que hay creo yo para Managua Managua es un monstruo pesado grandote pero entre todos nosotros hacemos ahí y llevamos bien las cosas en todas las clases y la materia muchas gracias Richard Loza muchas gracias a Perla Martínez que nos acompañó como siempre en este programa muchas gracias a Nelson Vega en la cámara muchas gracias a Jorge Iría en la conducción así que voy a dejar a Richard Loza con una canción preciosa y que yo la conocí hace algún tiempo aquí desde el parque Hugo Chávez de la Colonia 14 de Septiembre un parque muy bonito El Barco Un saludo un saludo ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por verlo! Un saludo ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Un barco va navegando, por el mar inmenso de la vida, lleva consigo la esperanza, de encontrar la tierra algún día. Va navegando hacia el porvenir, enfrentando chubascos, enfrentando tormentas, bate el barco pequeño, abriéndose brechas. Ya lo dejó, se ven las aguas claras, tum-tum-tum, la tierra limpia para sembrarla. Cuántos marinos fueron muriendo Enfrentando chubascos, enfrentando tormentas Pa' que el barco pequeño abriéndose brechas Y enfrentando chubascos, enfrentando tormentas Pa' que el barco pequeño abriéndose brechas Y se va haciendo como el cuentero por los caminos Caminos de agua, de naciones de pueblos Indígeno, afrónico, alibé Como el poeta rígido, de la luna de perlas Acorda, y a lo lejos, una linda negrita Viene vendiendo pijipay Aquí van los pijipayes, pijipayes, supa Pijipayes, 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 supa Aquí van los pijipayes, pijipayes, supa Pijipayes, 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 supa Coco cake, banana cake Keke de kekis, keke de keke Yoni cake Keke de banano, banano cake Coco cake, Yoni cake Aquí va Supa Supa Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz